Los fiscales del Supremo acuerdan investigar a Puigdemont por terrorismo en tsunami. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tardeo y es martes 6 de febrero de 2024. La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo lo tiene claro. Hay que investigar a Carlas Puigdemont por un delito de terrorismo. En una reunión tensa, la mayoría de los 15 representantes del Ministerio Público han abogado este martes por elevar el caso tsunami democrático al alto tribunal, como sostiene el juez instructor. Manuel García Castellón propone imputar a una docena de personas, entre ellas el expresident catalán y el diputado de Esquerra en el Parlamento, Rubén Wasenberg, ambos aforados. La decisión llega horas después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmintiera haber dado instrucciones a Álvaro Redondo, el fiscal encargado en el Supremo. En este sentido, el Gobierno no muestra preocupación por la decisión adoptada este martes por la Junta de Fiscales, considerando idónea la acusación a Carlas Puigdemont por un delito de terrorismo. Fuentes del Ejecutivo ha mostrado tranquilidad al respecto de una decisión que no ha sorprendido a nadie y porque será el fiscal general del Estado quien corrija esta decisión con la única opción vinculante que tendrán que acatar el resto de miembros de la carrera fiscal, que es un órgano jerárquico, aseguran estas fuentes. Hoy además en The Objective te contamos que la Comisión de Venecia visitará España este jueves para evaluar la ley de amnistía. El organismo dependiente del Consejo de Europa ha aceptado la petición del Senado de emitir un dictamen con urgencia. Para terminar, los productores agrícolas y ganaderos españoles mantienen este martes sus protestas por la crisis del campo y las políticas agrarias de la Unión Europea, incluidas tractoradas tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Bélgica y Portugal. Las protestas que están cortando carreteras y accesos a las ciudades se realizan en algunas ocasiones al margen de las organizaciones mayoritarias, con el apoyo de otros sectores afines como los autónomos y pymes del transporte. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Volvemos mañana.